...del IFE Leonardo Valdés hace unos minutos. Vamos a escucharlo. Para contribuir a la certeza de los resultados y a la credibilidad de esta elección, hoy, antes de la medianoche, daré un nuevo mensaje. A más tardar, a las 23.45, difundiré, a nombre del Instituto Federal Electoral, las estimaciones de la votación obtenida por el conteo rápido para la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos.